¡Vamos! ¡Bien, cambia rápido! ¡Ahí ahora! ¡Bien! ¡Muy larga, pero está buena, pa! ¡Bien! ¡Vale la intención, Cante! ¡Tranquilo! ¡Tienes el balón ahí! ¡Ah, cierre! ¡Bien! ¡Buen detrás! ¡Rápido! ¡Arriba! ¡Dale pecho arriba! ¡Duro! ¡Ay, mirá! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Paz! ¡Por la línea, paz! ¡Bien, arquero! ¡Ya lo vio, Chavarría! ¡Rápido! ¡Ya, ya! ¡Ahí está Cante! ¡Dale, dale, dale! ¡Está el rebote! ¡Dale, dale! ¡Fuelga el cuerpo! ¡Linda! ¡Tranquilo! ¡Ay, gol! ¡Ah, no! ¡Anda vos! ¡Fuelga! ¡Lévalo! ¡Fuelga allá! ¡Aga, y agávalo allá! ¡Eh, eh! ¡Entonces ya los cojos! ¡Cante! ¡Diaco! ¡Sí! ¡Tóquela, mono! ¡Tóquela! ¡Ay, tranquilo! ¡Bum, bum! ¡Bien! ¡Otra vez, Cante! ¡Ahora sí, ahora sí la que trabajamos! Te estás haciendo muy atrás, monos, no alcanzas a llegar Hágase más en el penal Bueno Calte Ay, papi Vuelva, vuelva, vuelva Andala Bien, bien, Paul Apóyase Hace la cabeza Tranquilo, Cate, tranquilo, tranquilo Bien, Chávez, bien, papá Bájela, bájela La línea Gracias, gracias, gracias Más rápido, bueno, más rápido No dudes Dale, dale, Cate Dale, Cate Ay, pero González, no es que hemos parado Ayudé, Paul Ya, ya, presión, presión Más rápido, Chavarría, sin miedo Vuelva, 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 cierre, tranquilo Cuidado Esto, muy bien Ahora, pues, Paul Está empezando bien, papi Lista, tranquilo Ay, Chavarría, dale Bien, papá, no importa No importa Tranquilo, atrás, Cate Cierre, cierre, Paul Cierre, Chavarría De verdad, Chavarría ¡Vuelva, papá! ¡Jale! ¡Jale! ¡Jale, pavo! ¡Fuerte! ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva, papá! Y entonces, la izquierda, ¡amámonos! ¡Cobre esa barriga! ¡Canté! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lleva a la pecieta con el balón! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡La pecieta con el balón! ¡Adelante, mono! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dale, Paul! ¡Vale, vale, vale! ¡No importa! ¡Chao, y chavarría que se ha abierto! ¡Bien, paz! ¡Qué buena, papá! ¡Linda! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahí, al otro lado! ¡Arriba! ¡Vale, Juanca! ¡Chao, que se le gana! ¡Uy, hermano! ¡Sí! ¡Esa es la última! ¡Vuelta a la pecieta! ¡Apóyese! ¡Bien, dale puesta! ¡Arriba, dale! ¡Ciérrese! ¡Vale, los dos, señores! ¡Apóyate, que está en la espalda! ¡Rápido, rápido! ¡Ey, apústele al mono! ¡Pol, por detrás del mono! ¡Adelante, mono! ¡Ay, nadie al rebote, vea! ¡Chavarría, qué hacía ahí adelante! ¡Bien, Chavarría! ¡Qué bien, papá! ¡Salud! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Eso, muy bien! ¡Atrás, Pol! ¡Pen, pendiente! ¡Pen, pendiente con el balón! ¡Ay, mire, vea! ¡Nadie atrás! ¡Pol, hace caso! ¡Baron! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, pasa, tranquilo! ¡Ahá está el mono! ¡Ahá está el mono! ¡Están todos para adelante! ¡Están todos para adelante! ¡Venga acá, mono! ¡Ey, Chávez! ¡Eh, González! ¡Chávez! ¡Eso es! ¡Abramos el cartel! ¡Chavarría, vení para rápido! ¡Ustedes que están de palomero allá! ¡Pola! ¡Adelante, adelante, rápido! ¡Detrás de Pol, detrás de Pol! ¡Ay, mirá, Paz! ¡Pol! ¡Ciérrese, Cartel! ¡Ciérrese! ¡Ciérrese! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chao! 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 ¡Chao, hermano, la presión! ¡Estoy hostiando todo! ¡Esperen, espere! ¡Esperen! ¡Súmese! ¡Mati! ¡Chao! ¡Con él, hermano! ¡Atrás, por! ¡Chao! ¡Pues arriba! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vale, vale, vale! Gracias.